de occidente, de las costas, bueno, pero también veo a muchos queridos hermanos de centro y sudamérica, ¿no es así? ¿Están presentes? A ver, vamos a escuchar dónde están mis amigos de Perú, levanten la mano, los de Argentina, Brasil, Honduras, qué bueno que viene toda la energía, a ver, Honduras, están poniendo el ejemplo, ¿eh? El Salvador, ánimo, Panamá, eso, hasta acá se escucha en Guatemala, pura gente positiva y entusiasta, por eso son campeones, para mí es todo un privilegio poder conducir este evento hecho solo para los mejores, la verdad es que me siento como parte de los premiados ya que esta es mi segunda copa y me siento muy agradecida de ser parte de este grupo tan ganador como lo son todos y cada uno de ustedes y bueno, déjenme decirles que nos esperan muchas conferencias, los talleres, mucho aprendizaje, muchísimas sorpresas, pero también mucha, 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 pero mucha diversión, claro que sí y para abrir este nuevo evento, ¿qué les parece? tenemos un interesante video, adelante despertar a un nuevo día, es despertar a una nueva oportunidad cada día cada día es una meta cada día un nuevo esfuerzo cada día una nueva ilusión cada día vibrar con la misma pasión pasión por ganar salida a conquistar el mundo sonreírle al éxito conectarte con tu energía interior y saber que sí se puede gente electra gente como tú 27 plazas 30 puestos de México, Centro y Sudamérica 8 países más de 2.000 tiendas más de 5.000 competidores solo 700 ganadores vienen a la gran fiesta competí la pasión del ser humano por ganar competí un impulso del espíritu por convertir en realidad un sueño alcanzar la gloria como a plaza 2 2012 donde ganar lo es todo 3 eventos al año donde solo los ganadores participan 3 fiestas a las cuales no debes faltar una gran celebración para reconocer a los que ganaron en su puesto en su plaza en su país queremos que cada vez sean más ganadores en crédito en canales y en extra dinero en ventas BCJ y prestaprenda gerentes jefes de crédito y cobranza y distrindales vendedores cajeros ejecutivos jefes gerentes gestores valoradores todos a ganar todos los puestos todas las plazas todos los países un mal evento que no te puedes perder con orgullosos ganadores que han sabido mantener vivo el juego de la competencia día tras día un encuentro de triunfadores todos en torno a un solo objetivo ganar pero que es ganar el triunfo empieza a forjarse desde un principio con actitud y pasión por el trabajo ganar ganar es tener un servicio al cliente excelente entender sus necesidades y saber que el cliente es primero ganar es concentrarse al 100% ganar es disciplina perseverancia entrega esfuerzo ganar es creer en uno mismo ganar lo es todo y todos podemos ser ganadores estamos haciendo del triunfo una filosofía una forma de ser de sentir de pensar y actuar un ganador tiene una nueva forma de imaginar de crear de aprender de trabajar de compartir y de dar un excelente servicio al cliente ganar ganar es poseer liderazgo el liderazgo debe guiar con el ejemplo mediante un servicio al cliente de primero y a través de buenas prácticas dentro de este grupo de ganadores hay 30 galardonados especiales salón de la fama ellos han demostrado desempeño sobresaliente siempre bajo la premisa de que el cliente es primero logrando más ventas más utilidades más contribuciones e imponiendo nuevas marcas mantén el entusiasmo la energía tu excelente actitud de servicio al cliente y sigue ganando copa plaza es la gran fiesta de los ganadores donde queremos verte siempre convive aprende disfruta celebra vive a lo grande tu éxito en copa plaza 2 2012 solo para ganadores copa plaza 2 2012 ganar lo es todo todo despontase